El Fondo Fénix es una iniciativa inédita en América Latina y consiste en juntar fondos públicos con fondos privados para generar un gran fondo de capital de riesgo que esté disponible para invertir, en este caso, en la prospección minera. ¿Cuál es la justificación? Hacer exploración minera, y especialmente por empresas de menor tamaño, es considerado bastante riesgoso. Entonces, en un esfuerzo conjunto estamos colocando fondos públicos a través de Corfo, más fondos privados a través de inversionistas capitales de riesgo para armar este gran fondo. Corfo está aportando 92 millones de dólares, los inversionistas privados están aportando otro monto importante y en total vamos a sumar 150 millones de dólares. Estas platas van a servir para que, a través de fondos de inversión, se pueda invertir en empresas chicas, pymes, empresas junior, que estén dispuestas a realizar esfuerzos de prospección a lo largo de nuestro país y, por esa vía, permitir que surjan importantes yacimientos que aporten al desarrollo de nuestra minería. Chile es un país minero, tiene un gran porcentaje de su Producto Interno Bruto que proviene de ese ámbito, pero nos estamos quedando atrás en materia de exploración, y especialmente nos estamos quedando atrás en el aporte que pueden hacer empresas más chicas, empresas junior. En países como Australia, en países como Canadá, las empresas junior son muy relevantes, incluso transan en la bolsa. Nosotros queremos también darle un empujón para que empresas junior, empresas chicas, puedan insertarse bien en este contexto global y generar empresas que tengan mucho mayor potencial. De esa manera estaremos dando un paso importante para fortalecer la actividad de la exploración minera en Chile. Este fondo ya fue adjudicado, ya hay seis operadoras, seis fondos de inversión, seis administradoras que ganaron el concurso, ya se firmaron los contratos, y ahora se está en la etapa de que ellos están buscando las alternativas de inversión que existen para colocar sus recursos en ese ámbito. Por lo tanto, yo hago una invitación a las empresas junior en Chile que estén dispuestas a recibir socios a través de la figura de un fondo de inversión que se acerquen. En nuestro sitio web están los nombres de esas administradoras. Ustedes pueden acercarse, conversar, mostrarles los proyectos que tienen, y bueno, si llegan a acuerdo eventualmente pueden desarrollar alguna iniciativa en conjunto. Yo creo que este va a ser un impulso fundamental, porque hoy día la minería junior en Chile no está muy desarrollada, y no está desarrollada porque le es muy difícil acceder a financiamiento, y eso ocurre porque esa actividad es riesgosa. Pero a través de un fondo capital de riesgo, en el cual hay también fondos públicos comprometidos, que desde el punto de vista del inversionista privado lo hace menos riesgoso porque se están compartiendo, el riesgo que está detrás de esto nos va a permitir darle un impulso importante. Nuestra meta, nuestro gran desafío es potenciar la minería en general. Creemos que Chile es muy potente en materia de la minería, de la gran minería. Estamos también trabajando con fortalecer a los proveedores de la minería, para tener también proveedores de clase mundial. En lo que sí también, la pata que nos faltaba en esta mesa para tenerla definitivamente más sólida, es fortalecer la exploración y especialmente la minería junior. Esto está especialmente dedicado a ellos, así que estamos colocándole todo nuestro esfuerzo para que esos proyectos se lleven a cabo. Los 150 millones de dólares que conforman este fondo, si uno estima que en promedio cada prospección son 3 millones de dólares, significaría que hay espacio para realizar 50 proyectos, 50 iniciativas de prospección. Por esa vía creemos que le haremos un impulso importante a la minería junior en Chile.